Y I don't know where I should go Y I don't know where I should go Y adiós Y ahora mismo están en Twitch siguiendo probándola, ¿vale? Mi segundo día, porque ayer fue cuando me la cambié Pim, pam, pam, pum, 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 pum No es por ser grosero ni nada, tío Pero te juro que me rayo, tío Te lo juro Y yo estoy rayadísimo, ¿vale? O sea, no A ver Yo creo que ya debes de saber mi opinión al respecto de todo esto Me va a doler Justo se me parió, ¿qué pasó? No os voy a contar Son cosas nuestras Que no vais a entender Por cierto Rex, si te vienes... O sea, si estás haciendo algo... Ah, por eso no entendí nada Nah, no lo voy a decir Porque, en serio Puede ser, o sea, en plan... No sé Simplemente es una cosa nuestra y ya está Sí, sí, sí Es que... Realmente Por eso a mí me gusta no centrarme en un juego Si sale uno a jugarlo Como el Skunk, por ejemplo Porque... Estos momentos, tío Son todo guapos Y conoces a gente realmente Que yo qué sé Qué coño Conoce a gente que... Que bueno, que aunque no se hable con ella, pues... En su momento Jue con el chaval Y le toco a la gente Que yo no utilizo un móvil en directo Pero es que de vez en cuando... Uy, que estáis dese... Uy, que no queréis que me cambie esta mierda Esto ya no me lo cambio, tú Voy a asociar esto No, no, a ver que sí Sí tengo, realmente Lo digo de coña Pero que yo qué sé, tío Por la broma Pero que sí tengo Y pues eso Voy a contestar Que yo no te... ¿Vosotros qué pensáis de la gente Que utiliza el móvil en directo Pero en plan mucho? O sea, no digo por nadie, ¿eh? Porque yo no me veo casi Ningún stream entero Pero a vosotros O... ¿Qué os parece? Sin más, o sea, X Joder, de lejos esto O sea... Eso... Duele de lejos, ¿eh? No molesta Fastidia No mola mucho Parece normal Ni minimal Sí, yo también lo veo Como que parece normal Pero pensar... Pensar que esto... Bueno, pensar que esto Es un trabajo, ¿vale? Y... Y es como... No sé No lo digo por nadie Repito, porque... Esta 3D vida, creo Sí Eden No sé Sí Bueno itena No sé Yo también Y es como... El No szczer Y Yo también Ah, pero me tengo a Austin Bay, yo creo, que estoy muy poco, ¿sabes? ¿Dónde está, adiós? Ay, 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 en tan bonito que eres, con todas las mujeres, yo sé a ti. Ay, 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 ay. Lo, 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 lo... Oh, I like this game shit. Llevo los minis, tío. Si para ti esto es un trabajo, mejor utilízalo. No, para mí que coño va a ser esto. A ver, ¿lo es? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es mi única fuente de ingresos? Estoy como si... ¿Tuvieron un trabajo? Pues ni de coña Oye, ¿y dónde están mis putos minis? ¿No tenía? Lo que mis minis... A ver, os puedo explicar qué ha pasado Os puedo explicar qué ha pasado Lo que ha pasado Qué pesadilla del señor, por favor No lo he visto, siquiera, ¿sabes? ¿Os puedo pasar qué ha pasado? Os puedo explicar No lo he visto No lo he visto No lo he visto, que estaba ahí abajo y me ha dado No lo he visto ¿Le llega a dar? Y XD, ¿sabes? Tuve una piquea Eh, vale Como quieras Ay, 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 ay... Ay, 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 ay... ¡Suscríbete! 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 Es que el otro tiene un... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!